Hola chavales, bueno aquí traigo, bueno esto es lo que me he comprado, la Wii U La Wii U Pack Mario Kart La Wii U Pack Mario Kart, eso que ha dicho Don Tomás Bueno y precisamente estoy con él para que me guíe un poquito Porque si hago yo un unboxing de esto Seguro que vamos, mal vamos, poco os voy a decir yo, poco os voy a explicar Si es que bueno, vamos a proceder a la apertura de... De esta consolaza, dilo así De esta consolaza, por lo menos por el precio sí, eh Hombre, y por todos los titulazos que han salido este año, es que vamos Es de las consolas más prometedoras que hay ahora mismo Es que merece su compra al 100% Yo de eso no os puedo hablar porque soy nuevo, ¿vale? Hola soy nuevo, hola sin H, soy con I latina y nuevo con B Vamos a ver A ver ¿Qué es esto? Este es el transformador, ¿verdad? Sí, esa es la fuente de alimentación de la Wii U Bien, bien ¿Me la vas a sacar del plastiquito para que la gente la vea y la aprecia? Sí, sí, bien, vamos a hacer eso Yo es que, bueno, como la gente en mi canal ya sabe, yo no soy muy dado a hacer unboxing ni cosas de estas raras Está... Eso sí, de aquí no se escapa, ¿eh? La hostia No, no, está bien atado, como tiene que ser Bueno Aquí estamos ¿Vale? Este es el transformador La fuente de alimentación Ahí es Tenemos también esto ¿Esto qué es? Cuéntanos Pues no se ve bien, pero puede ser O la... A ver Creo que es la base de carga de la consola La base de carga de la consola Sí, ahí con el otro cargador que trae la otra fuente de alimentación, que es un poco más pequeña Se conecta por la parte de atrás y simplemente plantas la Wii U encima y la tienes cargando, el Wii U Gamepad Ese es el cable HDMI ¿Cable HDMI? ¿Largo, no? Que tendrá metro y medio esto Pues no sé exactamente, pero sí que es bastante largo, ¿eh? Ahí Nintendo se ha dejado la pasta Sí, se ha dejado mucho dinero en el cable, como podemos observar Eh... Yo te diría que un metro, ¿no? ¿Un metro? Puede ser Metro... Sí, un metro, un metro de cable Un buen metro de cable Bueno, un pedazo de metro, ¿eh? De cable Bueno, vamos a ver Este es el enchufe, ¿no? Sí, eso ya es para cargar el Wii U Gamepad Esto es para cargar el Wii U Gamepad Sí O sea, bueno, esto también lo sacamos Sí, sácalo, sácalo Que la gente lo vea, que aprecie el color gris apasionante que tiene Color gris perla Mira, perlao, esto es, ¿no? Sí, eso es Es finito el cable, ¿no? Este Sí, la verdad es que sí Este es para cargar lo que es el mando, ¿no? Sí, el Wii U Gamepad Ah, vale, vale Eso o bien lo puedes conectar a la parte de arriba del mismo Wii U Gamepad Y por si lo quieres estar utilizando mientras carga O si no, lo cargas, o sea, lo conectas directamente a la base de carga Y ya dejas el mando cuando acabes de jugar Y la próxima vez que vas a usarlo, pues ya está cargado Bien ¿Y esto qué es? Eso es una base simple, o sea, para dejar el Wii U Gamepad plantado también Pero en este caso no está cargando Vale, aquí tenemos como dos patitas Que será para poner la Wii de pies o así Sí, eso es para poner la Wii U de pie Eso sí, ten cuidado al ponerlas Que al menos a mí en mi caso En el momento en el que puse la Wii U por primera vez En las patitas Se me rayó el plástico Que es un plástico así muy liso, muy brillante Y se raya muy fácilmente Vale Oye, mira, aquí tenemos este calecito Esto que es un sensor Kinect o algo de eso Eso es la barra para jugar a juegos de Wii Aunque algunos juegos de Wii U también la utilizan Esa es la barra de sensor de movimiento Para utilizar el Wii Remote O el Wii Remote Plus Wii Remote Plus Eso bueno, eso lo sabes plan Esto lo sé yo Este es el Mario Este es el Mario Kart 8 Juegazo, señores Tengo unas ganas locas de cogerlo Porque aunque yo no he jugado Como ya todos sabéis No he jugado todavía A ningún juego de Nintendo Wii U Yo, lógicamente Pues antes de casarme No hacía otra cosa Porque tenía la Nintendo 64 Y me hacía todos los juegos que tenía Y Nintendo prácticamente jugaba a todos Luego ya, bueno Lo dejé algún tiempo y tal Y ya se los fue ¿Ha llovido mucho desde entonces, Ren? Ha llovido mucho Ha llovido mucho Pero el Mario Kart era uno de mis favoritos Es que el Mario Kart 64 Para mí a día de hoy Sigue siendo insuperable Sigue siendo mi Mario Kart favorito Sí, ¿verdad? Sí Bueno, aquí No voy a abrir esto, ¿vale? Pero bueno Aquí tenéis las instrucciones Y algún código Esto que es Wii Karaoke U Sí, ahí creo que te dan No sé si son 7 días O bueno Tú lo leerás mejor que yo Para... De prueba para el Wii Karaoke U Es una aplicación que te la descargas Y es un karaoke Hay muchísimas canciones Y cantas Y te puntúa Los SingStar Pero para Wii U Ajá Y como lo he enseñado A cámara Pues se ha visto Ahí todo el código, ¿sabes? Bueno Venga, va Menos mal que no se verá muy bien No Se verá en pequeñito Yo no lo he visto Así que no creo que se haya visto A ver Tenemos aquí Esto Que esto es Esto es crema, ¿no? Esto es el Wii U Gamepad, ya Ya lo tenemos ahí Oh Joder, cómo brilla, macho Sí Ya verás Es que nuevo Nuevo brilla muchísimo En dos días verás En dos días De polvo y de huellas Ya no brilla tanto En las manos de mi hijo, además Puf, ya verás Chocolate Madre mía Tú cuídalo, cuídalo Que eso Vamos, solo tienes uno Y ahí no hay posibilidad de reemplazo Solo puedes ir a la tienda y comprar otro De momento, al menos Más cajas Más cajas Y tenemos Ahí tenemos la Wii U La Wii U La última consola de Nintendo Ahí está Qué pequeñita es, ¿eh? Sí, muy pequeñita Eso sí, cuando Además Me gusta Es bonita Porque es que la Xbox, por ejemplo Es como un mazacote Ahí un todo gordo Es que la pleta Xbox One Está muy mola Xbox One Han hecho un monstruo, tío Sí, han hecho un monstruo Esta sí me gusta más Parece una consola De los tiempos que corren, ¿no? Que sea un poquito Que sea pequeña Manejable Que la puedas poner en cualquier sitio Vale, pues perfecto Y ahí lo tenemos todo ya Aquí ya lo tenemos todo Lo que sí que he hecho Ha sido Eso, eso A ver Las compras extra Aparte de lo que viene dentro del pack Todas las cosas que ha comprado Rem Sí, he comprado más cosas Fijaros, además Bueno Hago publicidad y todo De la tienda de stream Para que veáis He ido al game Y me he comprado Este Lo tengo que leer Porque si no lo entero Wii U Pro Controller ¿Vale? 50 eurazos Me ha costado 50 eurapios Ahí está Este es el juego Para jugar a qué Habíamos dicho Hombre Realmente hace la misma función Que el Wii U Gamepad De la mayoría de juegos Lo que pasa es que Al tener el Tamaño más reducido Es más cómodo Por ejemplo Ya te he dicho yo Yo lo suelo utilizar Para jugar a Mario Kart 8 O a Super Smash Bros Sácalo, sácalo Te va a sorprender Si nunca lo has tenido en la mano Te va a sorprender Vamos a ver las primeras impresiones de Rem Más papelajos Las instrucciones Que las había enseñado Pero no había dicho que eran Bueno Tampoco nos van a enseñar Queda mucho más importante Dentro de la caja El cable Como mucho, ¿no? El cable El cable Ese cable es más largo Que un día sin pan Sí, sí Fijaros qué pedazo cable Este sí que sí Estos sí que serán Tres metros de cable Tranquilamente Tres no lo sé Pero dos seguro Es muy muy largo Yo lo tengo Y es largo Y el mando Que sí Por supuesto Sí Está guay Parece el de la Xbox Pero hay una cosa Que me gusta más Y es que Tiene los Los controles a la par Un poco como el de Xbox O sea, como el de Play Lo que ocurre es que Esta en vez de tenerlos Aquí abajo Los tiene aquí arriba Que es donde a mí Donde a mí me gusta Me parece bastante más Me gusta más Es el mando más cómodo Que he probado La única pega Que le puedo poner yo A este mando En el caso Si has tenido Play 3 O Play 4 Bueno, es que Xbox Yo hace mucho que no tengo Un mando de Xbox en la mano Sí Pero es que El hecho de que Los gatillos de detrás No sean gatillos Que sean botones ¿Sabes? Que no se hunden Al pulsarlos como un gatillo De Play 3 o Play 4 Sí Son simplemente botones Sí A mí me gusta eso De que sea como un pedal ¿Sabes? Sí, a mí también Eso me gusta mucho Eso sí que es cierto Bueno, he cogido Bueno, he cogido No, este me lo han regalado New Super Mario Bros U Es un juegazo, ¿eh? Yo lo tengo entero Subido al canal Y te puedo decir Que es un juegazo Suscribiros Pasad por el canal De Don Tomás Gamer Si os gustan Los juegos de De Nintendo Y todas estas historias Porque ¿Qué subes? Don Tomás Pues subo Actualmente subo muchas cosas Subo más cosas De las que puedo controlar Por eso Por eso no he querido Meter la pati Y decir A ver ¿Cómo te encajas? Pero bueno Sí que estás encasillado Un poquito en Nintendo Sí, Nintendo y WoW Sobre todo Es algo que tiene mucho peso En mi canal Pero recientemente Estoy metiendo también Bastante Play 4 Estoy con el Dragon Ball Xenoverse Empecé un poco con The Order Pero bueno Sí, Nintendo Es lo que más pesa En mi canal Sin ninguna duda Bueno pues eso Él tiene la serie Una serie completa Jugando a esto Has dicho ¿no? Sí, a New Super Mario Bros. Ju Eso es Vale pues perfecto Me lo han regalado ¿Vale? O sea Aparte del Mario Kart Que te viene ya dentro De lo que sería el pack No te lo van a regalar Si le has hecho Le has hecho el sueldo del mes Al hombre de game Bueno oye Pero me lo han regalado El juego es nuevo Este sin embargo Lo he comprado de segunda mano Es el Ben 10 Como digo yo Ben 10 Ben 10 Este es para mi hijo Que me lo ha pedido mi hijo ¿Vale? Mi hijo tiene 6 años Y bueno Esta serie de dibujos animados Le encanta Hombre Si le gusta la serie El juego Le encantará seguro Mira que me ha costado 9,95 Me ha costado El juego Y bueno Es de segunda mano Al igual Que estos 3 Que estos 3 Ticket Importante La garantía Y tal Estos 3 mandos ¿Vale? Que son de segunda mano Es que no había nuevos No había nuevos Entonces bueno Ni color ni nada Todo lo que había me llevado O sea los 3 que había ¿Vale? Uno para mi mujer Otro para mi Otro para mi hijo Para poder jugar a A ese Mario Party 10 La pena es que no te lo hayan dado Con fundita Porque La fundita es así Muy acolchada Tú no me estás viendo ahora mismo Pero después en el vídeo lo verás Y es una fundita así Muy acolchada Y muy molonga Pero bueno Al menos te vine con la cuartecita Que ya es un punto Si de momento ya veremos Luego ya Más adelante ya veremos De momento Bueno estos son de segunda mano Pero ya digo Estoy contento Si funcionan bien Y todo eso Perfecto Si claro Las cosas de segunda mano También pues no está mal Mientras puedas jugarlo Ya está bien Volver a darle uso Y nada La La esta Que es que Me voy a acercar más Para que se vea Quizás mejor Mira la cara Mira mi foto eh Que bien que salgo en esa foto Eh que bueno eh Y nada Bueno aquí tiene también los Que esto es lo que dices tú Que son botones No me refería al Al Wii U Pro Controller Si pues también Son botones No es como el de No es como el de la El de la Xbox Que son en plan Una palanca Si claro Que la vas Según la pulsas más Acelera más O acelera menos el coche Por ejemplo En el caso de Por ejemplo en un juego de coches Sería así Pero después al final Te acostumbras a ese tacto Y lo echas de menos En todos los juegos Yo es lo único Que echaba de menos Del mando de Play 3 O de Play 4 Por lo demás El mando funciona perfecto Vale Oye pues Tomás Muchas gracias Por bueno Tomás que se llama Vicente Pero su canal es así Don Tomás Así es que yo Le llamo Tomás Si Tu y todo el mundo Me llama Tomás ya Exacto Bueno Tomás Muchas gracias Gracias por ayudarme A hacer este unboxing Porque si no Bueno Esto ha sido idea De Don Tomás Gamer Porque yo No hubiera hecho unboxing Vale Ya sabéis que yo En el canal No suelo hacer Demasiadas cosas de estas Algunas si que he hecho Pero Y él me ha dicho Joder pero tienes que hacer Un unboxing y tal Y la verdad es que Me ha parecido divertido Hacerlo con él Porque su canal Va precisamente de esto Vale Entonces a partir de ahora Como ya habéis podido ver En mi Twitter Y en mi Facebook Y bueno Y en algún vídeo que otro Que también lo he repetido Desde hace Pues como mes y medio Pero hasta ahora No me había aventurado A coger la Wii U Bueno pues ya lo he hecho Así es que a partir de ahora Bueno pues Veréis De vez en cuando Por lo menos Bastante contenido De Nintendo Vale Ya sea El Mario Party este El Mario Kart El Mario lo que sea Cualquier juego y tal Y bueno Y ya me iré enterando Un poquito más De todo el mundo De Nintendo Te tienes que volver a poner al día Estás oxidado en Nintendo Claro Si si Estoy muy oxidado En este sentido Así es que Nada Oye Muchas gracias por esto Muchas de nada Hombre Hay que disfrutar ahora De la consola Y darle muchas muchas horas de uso Y si no le conocéis a Don Tomás No os preocupéis Que lo vais a conocer Que seguro Vamos a jugar mucho juntitos Si seguro que vamos a jugar Mucho juntitos Y con más gente también Vale Pero bueno Tomás es uno de los artificios De que me haya pasado A este lado oscuro Así es que Nada chavales Like al vídeo Y nos vemos en el siguiente Nos vemos hasta la próxima Hasta luego Gracias por ver el video